La decimotercera edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, a celebrarse del 11 al 20 de octubre, exhibirá un total de 130 películas, conformadas por 74 largometrajes y 56 cortometrajes, 25 de ellos mexicanos. Además de que en la programación de este año, 33 películas tendrán su estreno internacional y 32 más serán estreno latinoamericano. Y también este año, fortalecer nuestro programa de vinculación con la sociedad civil. Creemos que el cine es una herramienta de cambio, es una herramienta de impacto social. Este año se escriben 1.217 películas provenientes de 100 países. Este año no es un redondeo, fueron 100, hay años que son 115, hay años que son 85, este año son 100 países los inscritos. Y de la selección oficial en competencia forman parte 74 películas, que están distribuidas en 11 secciones, más un premio del público, que es de Octubre MX. Durante 10 días se tendrá un total de 174 proyecciones, donde 73% serán gratuitas. Asimismo, serán 14 las sedes del festejo, entre ellas, la Casa Helena Puniatowska, el Cine Lido, el Cine Tonalá, la Cineteca Nacional, Ciudad Universitaria, Get Institute México, el Parque México y la Universidad del Claustro de Sor Juana. La función de gala será con el documental Of Fathers and Sons, ganador del gran premio del jurado en el Festival de Sundance 2018 el día 13 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Mientras que la función de clausura será con En la luz de las estrellas del francés Mathieu Lelay en el Parque México el 20 de octubre. Durante la presentación del festival, Inti Cordera, su director, abordó el tema sobre la presidencia de la Comisión de Cultura por parte del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, tras la polémica desatada entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gremio Artístico Cultural. Yo confío en que la decisión que sea la que se tome o sea la correcta, pero también la decisión está en manos de la comunidad artística y cultural en incidir las políticas públicas, en hacerse presente en las decisiones legislativas. creo que como comunidad hemos logrado, por ejemplo, robustecer y fortalecer los esquemas de apoyo que hay para la producción cinematográfica a través de los fondos FOPROCINE, FIDECINE, FICINE, FIDECINE. Y ahora creo que toca, y el gran reto es la exhibición, garantizar el derecho de las audiencias. Nos toca como festivales de cine, nos toca como comunidad cinematográfica, artística y cultural, pues incidir. Y si hoy podemos incidir en que la decisión que tome la Cámara en cuanto a la presidencia de la Comisión de Cultura sea la correcta, podremos incidir en muchas otras decisiones en los próximos años de este nuevo gobierno. Con información de Manuel Bello e imágenes de Erick Gómez, Notimex.